Bueno, bienvenidos a todos. Estamos mirando decisiones que sanan y vamos a empezar nosotros en Mateo capítulo 5 el día de hoy. Mateo capítulo 5 es conocido para la gente de fe como las bienaventuranzas, ¿no? Y les decía a ustedes hace una semana, leí un libro acerca, el autor era un pastor alemán. Ustedes se ríen cuando digo eso, pero si era un pastor en Alemania, ¿no? No como, bueno, no voy a entrar en eso. Y él escribió acerca de Mateo 5 y se me quedó grabado algo que él dijo, que cuando el Señor Jesucristo miró la multitud, como dice en Mateo 5, 1, dice, viendo a la multitud subió al monte y sentándose. Es como, voy a hablar con las mamás para que se identifiquen, ¿no? Es como cuando una mamá limpia la casa todo el día y después se va a la cocina a cocinar y los niños llegan de la escuela y se da la vuelta y ya como que no limpió la casa y nomás se sienta la mamá y dice, o sea, es demasiado para mí, ¿no? Y a veces en la vida tenemos que nomás sentarnos y él ilustró que el Señor Jesucristo está sentado mirando la multitud y después vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Y después el maestro dijo lo siguiente, bienaventurados los pobres. La gente judía vivía bajo el imperio romano. Cuando usted iba y le hablaba a la gente y les decía, significa la palabra en el idioma original, supremamente bendecidos. La gente se está rascando el coco diciendo, ¿nosotros? ¿Nosotros somos bendecidos? Y el Señor Jesucristo trae una palabra que no es de este mundo y les dice, supremamente bendecidos son los pobres en espíritu porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, porque ninguna persona puede entrar al reino de los cielos hasta que primero no realice que en nosotros estamos en bancarrota espiritual y nadie puede entrar al reino de los cielos si primero no se da cuenta de eso en su vida. Y ahora miraremos esto y número dos, la palabra de Dios nos dice en el verso cuatro, Bienaventurados los que lloran, ahora cuando usted mira a un amigo o una amiga y están llorando, un familiar de usted llorando, ¿qué les dices? Supremamente bendecidos, pobrecito, pobrecita, ay me duele, ¿qué estás pasando? ¿No les decimos eso? Y Cristo nos dice así, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué dice la palabra? Ahora, ¿recibirán qué? Consolación, recibirán la medicina para su alma que necesitan. El problema una vez más es que vivimos en un mundo y en una sociedad donde los hombres no lloran. Jesús lloró. Ahora, porque quiero hablar nomás un momento con los hombres, ¿no? Y en serio, ¿cuál fue la última vez que su familia de usted dio lágrimas en su rostro? La verdad, porque nuestra cultura, ¿verdad? Nos han enseñado que los hombres no lloran. Y Cristo dice así, bienaventurados los que lloran, y no solamente le estaba hablando a las mujeres. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán qué. Ok, so vamos a darle la vuelta. ¿Quién no recibe consolación por los que son muy duros y no lloran? Pero es más que eso. So, quiero llevarlos en este concepto. So, déjenme abrir con una historia, más o menos para relatar de qué se va a tratar esta noche. Porque estamos hablando acerca de decisiones que nos sanan. Y estamos hablando de gente que llora. No solamente lágrimas que salen de tu rostro, caen a tu mejilla, no. Sino en el alma. Gente que tiene la necesidad de escuchar a Dios. Gente que anhela, que gime por Dios en su vida. Porque ellos, dice la palabra de Dios, recibirán qué. Consolación. No vamos a recibir consolación hasta que no lloremos. Y es la gente que tiene necesidad, que realiza. Porque son las tormentas de la vida. Las tormentas que nos sacuden, que nos encaminan a buscar la ayuda de Dios. Que no hubiésemos buscado si no nos encontráramos en esa situación. Yo le digo a la gente lo siguiente, muchas veces es nuestro éxito que nos aleja de Dios. Y es la gente que llora, que necesita ayuda a través de lo que la vida les ha tirado a ellos. Que los lleva a un lugar donde los empuja porque no tienen otra opción. Dios es su única opción. Y me pongo a pensar, fue mi madre, que yo soy número 7 de mi mamá. No quiero dejarles saber que el número 7 es el número de perfección en la palabra de Dios. Eso nomás lo estoy tirando ahí a un ladito. Soy número 7 de mi mamá. No sé Dios, las maneras de Dios son diferentes que las nuestras. Estoy bromeando con ustedes, perdonen. Déjenme regresar al estudio bíblico. Y aquí estoy yo, soy número 7 de mamá. Mi mamá está embarazada conmigo. Mi papá abandona a mi mamá. Mi mamá es mesera en un restaurante mexicano. Vivíamos en un apartamento pequeño de dos recámaras. Era la cama de mi mamá, la doble cama, la litera no nuestra. Y mis otros hermanos, creo que había como tres o cuatro otros de mis hermanos. Alguien más dormía en la sala. Ya sabe cómo es la raza, donde quiera metemos uno. Uno en la mesa, vámonos recio también. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Yo he visto a mi madre llorar muchas veces. Pero también he visto a mi madre ser consolada. Y es en esa necesidad profunda de mi mamá que Dios llegó a la vida de mi mamá. Pero no solamente llegó a la vida de mi mamá, pero mi mamá le dio entrada a Dios en su vida. Nosotros evitamos problemas a como de lugar. Pero son los problemas, son las herramientas que Dios usa para agarrar tu atención. Porque donde uno termina es donde Dios empieza. Muchos de ustedes esta noche que están aquí o están mirando, están en un lugar donde Freddy yo necesito ayuda. Qué bueno que necesites ayuda. Porque la gente que no necesita ayuda, no es la gente que está escuchando. Es la gente que tiene necesidad. Y dice Freddy, ayúdame con mi matrimonio. Ayúdame con un hijo. Ayúdame con esto Freddy. Ora por mí, tengo necesidad. Bueno, ustedes ya han tomado el primer paso. Quiero darles un ejemplo porque me encanta esta historia en la palabra de Dios. Miren, miren San Mateo capítulo 14 por favor. A ustedes que nos miran, por supuesto, les pedimos un saludo en la comunidad de YouTube y Facebook. Gracias por sintonizar con nosotros. Sabemos que muchos de ustedes están en otros países, pero siempre nos gozamos. Compartan el mensaje. Tienen un botón ahí donde ustedes pueden poner para que sus amigos también puedan escuchar. Nosotros vamos a ir en nuestras Biblias a San Mateo capítulo 14. Miren lo siguiente. Este pasaje de escritura siempre me ha encantado. Estamos en San Mateo 14 empezando el versículo 22. Miren lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar e ir delante de él a la otra que. Y hay unas cosas muy interesantes aquí. Estamos en San Mateo 14.22. Enseguida Jesús hizo. ¿Les dio una opción sí o no? ¿Les preguntó o los hizo? Los hizo. Órale, entrenle. ¿No? Y después dice lo siguiente. A sus discípulos entrar en la barca e ir ¿dónde? Ahora hay uno y siempre el predicador predica nunca te adelantes a Dios. Nunca te adelantes. O sea, nunca te adelantes a Dios. Nunca. Y aquí Jesús hace que se vayan delante de él. Eso siempre me ha interesado este pasaje de escritura. ¿Es posible que te adelantes a Dios porque Dios te mandó adelante? La Biblia dice que sí. So aquí están estos. ¿Es posible sentirte en un lugar de tu vida que tú te preguntas? Hoy es Dios. O sea, yo he hablado con personas y a veces te has sentido en un lugar. Hoy es Dios. Yo estoy en este lugar porque tú abriste un camino. Yo no vine aquí Señor porque fue lo que yo quería. Sino sentí un llamado de Dios. Sentí que estamos en este matrimonio por Dios. Estamos sirviendo en esta comunidad por Dios. Tenemos estos hijos porque usted no los dio. Y ahora nos sentimos solos. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Y así están ellos. Y dice la palabra de Dios. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento, ¿qué dice? Mira ahora, ¿no? El Señor los manda a la barca. Él no los acompaña. Es la mitad de la noche. Y aquí va la próxima pregunta. Si Dios va contigo, la brisa tiene que ir a tus espaldas, ¿no? ¿Qué ondas? Así no es lo que la Biblia está enseñando. Hay momentos que Dios permite que las tormentas vengan en tu contra. Y los vientos soplen. Porque Él tiene un propósito para eso en tu vida. Hay muchos de ustedes que no estuviesen aquí. Si una área de tu vida ahorita, en este momento, tú no tendrías una bancarrota. La razón que estamos aquí es porque realizamos que hay una área o más de mi vida donde una tormenta ha entrado. Y está soplando tan recio que yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda de Dios. Miren acá. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Es posible que Dios me mande a un lugar y el viento sea contrario. Pero sea la voluntad de Dios. Porque mira, tú vas y sigues a Dios y nomás va algo en contra de lo que este mundo dice. ¡Ah, Dios! No fue de Dios. No fue de Dios. ¡Ah, no fue de Dios! ¿Por qué no? Porque Dios también puede usar las tormentas. Ahora yo digo siempre hay dos tipos de tormentas, ¿no? Hay tormentas de disciplina, pero esta no es una tormenta de disciplina. Esta es una tormenta de purificación porque Dios quiere purificar la vista de ellos para que ellos estén concentrados e enfocados en las cosas que son importantes. Y muchas veces Dios nos mete, como yo digo, una cachetada guajolotera. Y alguien me preguntó, Freddy, ¿qué es una cachetada guajolotera? No sé, nomás me gusta usar esa palabra, ¿no? Es como una palabra que te deja todo así, ¿no? Más así, I don't know, nomás. ¿Alguien sabe qué es una cachetada guajolotera? Quiero que un hombre venga aquí y practiquemos para que le enseñemos a la gente lo que es una cachetada. Tengo un voluntad. Milton, ¿dónde está Milton esta noche? Milton, ahí después, Milton. Yo quiero, quiero, quiero que de veras entremos a este pensamiento en casa y aquí esta noche. ¿No te sientes? ¿Estoy solo? Oye, Dios, ¿me has abandonado? ¿Y te estoy sirviendo y te estoy obedeciendo? ¿No? Y después veo a mis otros amigos que no tienen el viento contrario. Y como que todo lo que nosotros hacemos es contrario. Te voy a decir por qué, yo lo creo con todo mi corazón. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cristo mandó a toda la multitud de embarcas? ¿A quién mandó? A sus hombres más especiales. Porque este era entrenamiento de grandes ligas. Este no era cualquier entrenamiento. Este era un entrenamiento escogido. Y Dios escoge las batallas más difíciles para muchos de ustedes en este cuarto. Y te voy a decir por qué. Porque estabas perdiendo tu enfoque y tú tienes un llamado en tu vida. Y tus hijos tienen un llamado en su vida. Esto de vivir en este mundo y ser seguidores de Cristo es mucho más grande que nosotros mismos. Y les digo de todo corazón. Hay momentos en mi vida y en tu vida donde Dios manda algo a nuestra vida para recordarnos quién es Dios y quién soy yo. Porque muchas veces ya nos estamos creyendo que nosotros somos Dios. Más a la cuarta vigilia de la noche. Versículo 26. Estamos en San Mateo 14. Ahora muchos de los discípulos antes de ser seguidores de Jesús. ¿A qué se dedicaban? Alguien ayúdeme. En casa. En casa. A ver. Déjame ver la respuesta en la pantalla. Pues no la puedo ver. No me estaba bromeando con usted. No puedo ver la pantalla. ¿Qué eran? ¿Qué eran iglesia? Pescadores, ¿no? Ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Sonoten ahora lo siguiente, ¿no? Dios los pone en el elemento. Entendemos que en días bíblicos era diferente. Como hoy escogemos carrera muy diferente a días bíblicos. ¿Ustedes entienden cómo alguien escogía carrera en días bíblicos? ¿Tu abuelo era pescador? ¿Tu papá era pescador? Adivina qué tú eres. Pesca. O sea, yo te garantizo que estos hombres, ¿verdad? Tenían una caña de pescar no verdaderamente. Y un biberón en la otra mano desde que estaban en los brazos de su madre. Estoy exagerando un poco, pero para que agarran el concepto. Estos hombres conocían el mar. Conocían, conocían esto. Noten ahora lo siguiente. Cristo los pone en su ambiente más cómodo, donde ellos se sienten en casa y sacude todo lo que conocen. Por esto es que gente ora por más dinero y Dios les quita su trabajo. Por esto hay momentos que ustedes tienen un hijo que mira, anda de lo más bien y como a la semana se vuelve el más rebelde. Y después todo mundo en la iglesia te pide a ti consejo acerca de crianza de hijos y no saben que tienes un corazón roto por un hijo. Y es increíble lo que Dios a veces hace en nuestras vidas. Que el lugar o la área donde antes éramos más cómodos, ahora es donde más batallamos. Tal vez ha sido tu matrimonio. Tal vez Freddy, no sé, todo iba marchando de lo más bien y ahora como que todo el viento nos sopla contra. Hay estos momentos en la vida. Y por eso me gusta la historia, porque estamos tratando de pintar un retrato de donde nosotros nos... Mira ahora, hay los discípulos que deberían de estar cómodos, que deberían de conocer el mar, que conocen la pesca, que conocen el mar. Viéndole andar sobre el mar, dice que ¿qué? Se turbaron. Diciendo ¿un qué? ¿Qué dicen? ¿Un qué? Un fantasma. ¿Quién venía? Jesús. Cuando alguien no está bien, a lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo le llamamos bueno. Yo he encontrado que la mayoría de veces personas, cuando su vista no está bien y están en medio de una tormenta, rechazan la verdadera ayuda y abrazan personas en su vida que son tóxicas a su vida. Por eso es que el maestro viene hacia ellos y dicen un fantasma cuando era Dios. Era Dios. Y aquí viene el Señor, dice y se turbaron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, porque Pedro le reconoce la voz y dice, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? Sobre las aguas. Y él le dijo ven y descendió, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor ¿qué? Ok, muchos creen que Pedro, recuerden que cuando Cristo lo conoció, él y sus hermanos pescaban. Muchos creen que Pedro y su familia tenían una empresa de pesca. Y aquí está Pedro y Pedro no puede controlar nada de lo que está pasando. Y eso quiero que, quiero que, quiero que tienen el retrato pintado, ahí está, ahí está eso. Están, miren la palabra aquí, se turbaron. Y la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y hay momentos en la vida que el Señor Jesucristo te mete en una tormenta para que pongas tu mirada solamente en Él. Tu maldición puede ser tu bendición más grande de tu vida, pero no la reconoces. No reconoces que es la herramienta que Dios usa para traerte a Él. Y tenemos que empezar a mirar las cosas por un ángulo celestial de que Dios me ama tanto que permitió que esto entrara a mi vida. Lo que yo he llamado una maldición, podría ser la bendición más grande de mi vida que Dios ha permitido. Yo les digo a ustedes, esta historia es un poco especial. Para mí yo andaba un poco rebelde a la edad de 16 años, un poco, no mucho. Y a mi pastor de casa, que va a estar con nosotros el próximo mes, yo ya me iba a mudar con mi papá a la edad de 16 años, no iba a terminar la escuela. Él tenía consejería esa noche con un matrimonio y me llevó con él y veníamos de regreso en el carro. Y me dijo lo siguiente, dice Freddy, me dolió lo que me dijo, les voy a ser sincero, pero lo entendí. Y me dijo así, dice Freddy, ¿alguna vez has pensado que lo mejor que Dios permitió en tu vida es que no te criaran tus padres? Y me dijo así, dice porque Freddy, yo no creo que tú estuvieses en los caminos de Dios si te hubiesen criado tus padres. Lo que más me dolió de mi niñez y mi juventud, mi pastor me está diciendo que podría haber sido la bendición más grande de mi vida. Y eso es duro de aceptar, pero era la realidad. Y muchas veces tú y yo nos quejamos de cosas que Dios está usando en tu vida, que puede ser la bendición más grande de tu vida, que tú llamas la maldición más grande de tu vida. Son los momentos difíciles, son las pruebas, son las tormentas que nos hacen llorar, pero Dios trae consolación. Y hay gente que tiene tanto éxito en este mundo que no llora y no reciben esa consolación especial de Dios. Sobre el versículo 31, doy eso y seguimos en San Mateo 14, 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él, lo agarra y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué dice? Y el 32, o sea, 32 dice así. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Y yo le digo a la gente que yo siempre cuando leo las escrituras, ¿no? De niño, no escuchando esas historias en la iglesia. Uno se imagina que cuando Pedro ya sale de la barca como que es cristal, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que cuando tú y yo tomamos un paso hacia Jesús, que ya la tempestad se calma y la tormenta se calma. Y muchas veces yo he escuchado gente decir, Freddy, me acerqué a Dios y arreció el mar. O sea, se puso más fuerte el viento. Pues lo mismo enseña Dios aquí en Mateo capítulo 14. Esta es la diferencia, nomás para terminar este punto. Cuando caminamos con Jesús, no cambia la tormenta, pero camina sobre los elementos de este mundo. Cuando dudamos, vivimos bajo las circunstancias. Circunstancias. Dios nunca promete cambiar tu circunstancia. Y el problema que muchos de nosotros nos aferramos a decir, Dios es bueno si mi circunstancia cambia. Pues te puedo decir que si tuve una oración de niño era que Dios uniera a mis padres de regreso y Dios nunca contestó esa oración para mí. Y yo te puedo llevar al lugar donde yo le clamaba, yo le rogaba, yo lloraba con Dios. Y Dios nunca me concedió esa oración. Pero Dios sigue siendo un buen Dios. Porque aunque yo lo pedí, no era lo mejor para mí. A veces las puertas más hermosas en tu vida no son las que Dios abre, son las que Dios te dice no. Hay muchos de nosotros muchas veces tocando en la puerta equivocada que Dios no va a abrir. Aferrados. Te voy a decir por qué. Porque hay una puerta de el sí que Dios anhela abrir en tu vida, pero no la puede abrir mientras estamos tocando en la puerta del no. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Ok? So déjenme continuar. So eso fue mucho el mensaje y mucho lo que les quería dar de historia y de introducción. So la palabra de Dios dice en el verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ahora que dice la palabra, se calmó el viento. Ajá. Me gusta el 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? Cambió su mira. Puso su mira en la tormenta. Somos humanos. ¿Verdad? Cuando tú y yo empezamos a mirar nuestra condición, es demasiado. Es mucho. Es mucho. Es demasiado. No podemos. No podemos. Y te voy a decir lo siguiente. Dios te ha dado lágrimas. Úsalas. Porque si la Biblia dice que Dios, bienaventurado los que lloran porque ellos recibirán consolación, la estamos regando muchos de nosotros porque no estamos recibiendo la consolación que necesitamos, porque no estamos derramando las lágrimas en la presencia de Dios que deberíamos de derramar. Este mundo te dice, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y Cristo dijo, bienaventurados los que lloran. Pero una señal de fortaleza no es llorar. Y yo digo que los verdaderos hombres y la gente que entiende las Escrituras sigue el ejemplo de Jesús. Y la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Yo sé que hay padres esta noche que no tienen ni la menor idea de qué hacer acerca de sus hijos. Llora. Llora. Hay matrimonios en este lugar que tú ya no tienes palabras. Está bien. Llora por tu matrimonio. Ruégale a Dios por tu matrimonio. ¿Sabes lo que yo haría si yo estuviese en tus zapatos? Yo iría a Mateo. Yo abriría la Biblia. Y le diría al Señor. Señor. Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Y no sé más qué hacer. Así que voy a llorar en tu presencia. Y clamo esta promesa, Señor. Es todo lo que sé hacer. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido un recién nacido que no puede defenderse? No puede cuidarse en su casa. Alcen la mano, por favor. En casa, alcen la mano. Pórtense bien en casa. Alcen la mano. Los estoy mirando por su lente de la... No sé qué. I'm just joking. I'm just joking. I'm just joking. Significa en inglés. Estoy bromeando. Y cuando el bebé está llorando, ¿verdad? Con mis hijos. Tengo cuatro hijos y una hija. Lloren todo lo que quieran. La niña. Primer brinco. Vámonos. ¿Dónde está Rolando Antunes? Dios le acaba de dar una niña. Rolando. Está con la niña afuera. Ni puede entrar al servicio por la niña. Ay no, ay no. Tengo un papá ahorita que le acaba de renacer una niña en la iglesia. Julio, ¿dónde estás? Julio trabaja en un hospital. Los domingos veo a su esposa aquí. Y después salgo del servicio a saludar a la gente. Le digo, Julio, ¿dónde estás? Dice, oh, pastor. Es que la niña estaba dormida en el auto y no la quería levantar. Pero no se preocupe. Ya lo miré en el teléfono. Les quiero hacer una pregunta. Cuando el bebé llora, ¿qué haces? ¿Lo ignoras? ¿Eso qué te hace pensar que Dios te mira diferente? Ruégale a Dios. Llora a Dios. Sé débil. Porque Él es el que te da la fortaleza cuando no sabemos qué hacer. Estamos mirando decisiones que sanan. Decídase que hay esperanza. Seguimos enfocados en la tormenta. Pero la razón que Dios trajo la tormenta era para que nos enfocáramos en Jesús. Cuando sentimos un dolor por mucho tiempo, el peligro también es que llegamos al punto de identificarnos o convertirnos como víctimas. Y la meta de Dios nunca es que usted y yo seamos víctimas. Hay una de dos cosas que podemos decir y ese es el problema. Hay gente que cuando les preguntas cómo estás, su respuesta siempre es su situación y cómo ellos son víctimas. Eso es algo muy peligroso. Porque la Biblia dice que tú y yo en Cristo somos más que vencedores. Así que voy a pedir nomás ayuda a alguien que conozco aquí. José, ¿puedes correr la plataforma? Eres el único José, sí. Bueno, así que está bien. Ven para acá, José. No, no, aquí, córrele en medio, aquí, vente. Con permiso, ahí dejen eso. La primera vez que te veo más alto que el pastor. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Wow, estás viejo, estás viejo. ¿Y de dónde eres? De Guadalajara. Un ladito de Guadalajara. Ajá. ¿Y cómo se llama tu esposa? Annalie. Ajá. ¿Y cuántos hijos tienes? No, 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 la verdad sí tiene como un montón. En total, en total, José. En total. ¿Y en qué año conociste al Señor Jesucristo como tu único Salvador? En el 2007. ¿Qué año te casaste? En el 2010. ¿Qué año estamos? ¿Y cuántos hijos tienes con Annalie? Ocho años, cinco hijos. Oren por su esposa. Porque ella está llorando por tantos niños que tiene en la casa. ¿Te identificas como un alcohólico? ¿Ahorita? Ahorita ya no, pero fui alcohólico. ¿Cuántos años? Ahorita ya no, pero sí. Ahorita ya no, pero sí. ¿Cuántos años? 15 a 18 años. Empecé a tomar cuando tenía 14. Empezó a tomar cuando tenía 14 años. En el 2006 fue su última borrachera. En el 2006 fue su última borrachera. ¿Cuántos años que no tocas alcohol? 11 años. 11 años. ¿Sabes? Dios cambió su vida. Él no es un alcohólico. Él es un hijo de Dios. Él es un padre. Él es un esposo. Te garantizo que hay gente con el mismo trasfondo que se identifican como alcohólicos. Todo tiene que ver con tu perspectiva. Y él no cambió su vida. Dios cambió su vida. Cristo cambió la vida de José Neri. Y por eso él dice en inglés, don't sweat the small stuff. ¿Así dice la camisa, José? Oh, no. Yo no sé qué dice. Don't sweat my swag. Yo no sé ni cómo traducir eso. How you translate swag. I don't even know. Yo ni sé qué decir esta noche acerca de eso. ¿Sabes qué? Ya vete a sentar con la gente, por favor. Gracias, José. Que el Señor te bendiga, por favor, el día de hoy. Un aplauso para José, por favor, el día de hoy. ¿Cómo se traduce eso? ¿Estilo? No soothes my style. Es lo mejor que lo pudimos traducir. Gracias esta noche. ¿Hay ayuda en Dios? Sí. ¿Hay esperanza en Dios? Sí. Sí. Y el peligro muchas veces es que pasamos tanto tiempo en una tormenta que ya me identifico con la tormenta y no me identifico en Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Quizá tratemos de evadir nuestro dolor usando drogas, alcohol. Tratamos de controlar a quienes nos rodean por medio de enojo, por medio de manipular. Son muchas las opciones. El sentido de pérdida es la parte del proceso en que hacemos duelo y esto nos produce un nuevo tipo de dolor. Sentimos dolor por nuestros errores del pasado y hasta por nuestra pérdida de control. Y al final del proceso Dios nos trae su consuelo así como lo hizo con Pedro. ¿Por qué razones sentimos dolor? Sentimos dolor por errores del pasado. Sentimos dolor por nuestra propia pérdida de control. Y así como el duelo que sientes es el puente que Dios anhela usar, que nos lleva para que Dios nos pueda dar esa consolación. Es el admitir que tengo el dolor, es esa medicina de Dios para que uno regrese a él. El antídoto de Dios para lo que nos negamos a ver la realidad. Déjenme leer lo siguiente. Así como el dolor es el camino de Dios al consuelo, el dolor es el antídoto de Dios a negarte ver la realidad. Negar la realidad de los hechos es una especie de enfermedad que requiere un potente antídoto. No puedes ignorar el dolor que está pasando en tu vida. Estaba hablando con alguien. Y ustedes lo pueden comprobar. Le garantizo que alguien va a tener así un testimonio en su familia. Alguien le duele algo, no saben qué es. Va al hospital. Y dicen es cáncer. Y dice, ah, lo bueno es que hubo un dolor. Antes de que fuese muy tarde. Para que descubriesen eso. Tengo un amigo mío que su hijo de él se estaba ahogando, entró, salvó a su hijo y él pasó no sé cuántos minutos donde le entró agua al cerebro de él. Le tuvieron que pasar por el tubo, como vamos a decir. Adivina qué le encontraron en el cerebro. Un tumor. Si no entra él a rescatar a su hijo y no lo llevan al hospital y no lo ponen en el tubo. Adivina qué pasa. Nunca descubren qué. Hay momentos en la vida que Dios permite un dolor en tu vida. Porque él está tratando de agarrar tu atención para enseñarte algo que de otra manera nunca lo vas a ver. Y esa es la gracia de Dios. Pero no lo reconocemos como la gracia de Dios. Lo ignoramos. Lo ponemos a un lado. Decimos no es nada. Cuando era la herramienta que Dios estaba utilizando. Tu dolor. Es la herramienta que Dios ha usado para que llores, para acercarte a él. Para que de esa manera él pueda traer consolación a tu vida. Y acercarte a él. Eso es lo que Dios está haciendo. C.S. Lewis, un famoso autor, escribió lo siguiente. Dios nos susura en nuestros deleites. Nos habla en nuestra conciencia. Y dijo lo siguiente. Pero nos grita en nuestro dolor. Ahí es cuando Dios quiere tu atención. Lo voy a leer una vez más porque me encantó. Dios nos susura en nuestros deleites. Nos habla en nuestra conciencia. Pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megafono de Dios para despertar a un mundo que está sordo. Sordo. Y muchas veces nos enamoramos tanto de este mundo. Nos confiamos tanto en este mundo que estamos sordos a la voz de Dios. Y Dios permite que el dolor entre a tu vida. Dios permite que las tormentas entren a tu vida. Para agarrar tu atención. Es la manera de Dios de decir, ven, el dolor es el método de Dios para informarnos que algo anda muy mal. Entonces, tienes un joven rebelde. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿La rebeldía? No. La rebeldía es un resultado del corazón. La rebeldía es el dolor que te causa el joven. Pero el problema es su corazón. Yo siempre digo lo siguiente. En matrimonio. A mí no me importa lo que está pasando exteriormente. A mí me importa lo que está pasando en el corazón de ese matrimonio. Y es Dios quien hace eso. El dolor es el método de Dios para informarnos que algo anda muy mal. Y que requiere nuestra atención inmediata. Si su apéndice estallara. Y usted no sintiera dolor. No sabría que su cuerpo necesita cuidado médico. Y las toxinas de su apéndice le infectarían. Y llena tu cuerpo la infección hasta causarle ¿qué? ¡Muerte! Por esto es que te causa dolor para tu bien. Es para tu bien. Y hay muchos de ustedes que en los últimos meses o semanas. Se han enfrentado a un dolor tan grande. Que te ha traído a Dios. Y muchos nos hemos quejado por ese dolor. Y creo que Dios nos está tratando de educar. Que tenemos que dar gracias a Dios por el dolor. Porque es la manera de Dios de traernos a su presencia. El dolor nos alerta que necesitamos ayuda. No sé si han escuchado voy a ahora. Un esposo entra al auto de su esposa. Y ella tenía un pedazote de tape. Así bien grandote. Le dice mi amor. Dice ¿para qué es eso? Dice no sé mi amor. Dice hace como ocho meses se prendió una luz ahí. Yo nomás le puse tape porque me estaba molestando el foquito. Y era la luz de que la máquina. O sea como le llamamos en inglés el check engine light. ¿No? O sea que el motor necesita arreglo. Y así somos muchos de nosotros. Dios nos manda un dolor. Dios te manda una tormenta. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos? Remamos más pronto. Déjame salirme de esta tormenta. Y Dios dice no agarra la onda. No agarras la onda. Lo ignoramos. Ignoramos cositas en las vidas de nuestros hijos. Ignoramos cositas en nuestro matrimonio. Como no es nada. Cuando es algo grande. Era la luz de Dios. De decir hay algo. Algo más profundo. Peligroso. Y estoy tratando de agarrar tu atención. Es el amor de Dios. La palabra de Dios dice que es el amor de Cristo que nos constriñe. Es Dios amándonos a nosotros. Aquí es necesario establecer un punto importante. El hecho de que Dios permita que el dolor entre a su vida. No significa que él sea su causante. Y mucho menos que él disfrute verte sufrir. Padres. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Si podríamos tomar el dolor de nuestros hijos. ¿No lo tomaríamos? Ya. Sí. Dios permite el desenlace de sus consecuencias naturales. Por eso no significa que él sea la causa de nuestro dolor. Dios nos ama. Y quiere llevarnos de nuestro dolor. Hacia la sanación. El milagro que él haga. Que nuestro dolor ayude para bien. Acercándonos a su consuelo. Y apartándonos de nuestro propio engaño. De que estamos bien. Cuando no estamos bien. Dicho esto. Examínense un momento. ¿En qué nivel está tu dolor? ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al dentista? Yo a mí. Olvídate. O sea. Yo no quiero ir al dentista. Pero sabes que he aprendido. Porque no. No tuve buena crianza. Acerca de cepillarme bien los dientes. Y todo eso. Ahora me cuido bien los dientes. Y si nomás siento algo. Voy corriendo al dentista. ¿Sabes por qué? Porque ya me han sacado. Raíces de dos lugares. Y eso no good. Y no quiero otra vez eso. O sea. Si siento algo pequeño. Antes de que sea el problema grande. Corro. ¿Me están agarrando la onda ustedes el día de hoy? Y hay momentos en tu vida. Que Dios te manda un pequeño dolor. Y lo ignoras. Y las cosas van empeorando. Y no es para ignorarlo. Es para acercarnos a la presencia. De Dios. No podemos negar la realidad. De que muchas veces tú y yo. Estamos rechazando la ayuda de Dios. Negar nuestro dolor. Equivale rechazar. El poder de Dios. Que nos puede ayudar. A recuperarnos. Usted jamás. Va a encontrar sanación. De sus heridas. ¿Ok? Complejos y hábitos. Hasta que le haya. Hecho. Caso. A su dolor. Tu dolor. Te está indicando. Que hay algo más profundo. Alguien una vez le preguntó a mi esposa. No le preguntaron. Le dijeron a mi esposa. Dice. Señora de anda. Usted y su esposo han de pelear mucho. Y mi esposa nomás se le quedó mirando a la persona. Dice. ¿Por qué me dices eso? Dice. Porque pastor es de carácter fuerte. No lo soy. No sé por qué la persona asumió eso. No lo soy. Soy una persona. No lo soy. Estoy bromeando. Tal vez sí. Tal vez no. No sé. Después opinan a la iglesia. Vamos a votar. Leti por favor no digas nada. Pablo habla con Leti por favor. Me está avergonzando ahorita Leti. Y mi esposa dice. Sí. Soy de carácter fuerte. Pero yo conozco mi posición en mi hogar también. Y mi esposo es cabeza del hogar. Pero. Aquí estamos. Digo eso. Digo eso. A todos. Si mi esposa pensara que algo no está bien en nuestro matrimonio. Me lo va a dejar saber. Y eso no es algo malo. Eso es algo bueno. Lo mejor que un buen esposo puede tener. Es una esposa de buen carácter. Y un buen carácter fuerte. Eso no es algo malo. Porque tal vez eso pueda salvar tu matrimonio. Antes de que sea muy tarde. Me están agarrando la onda a lo que les estoy diciendo el día de hoy. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres ir a un médico que no sepa nada y que no te diga la verdad? ¿O quieres ir a un buen médico que te diga aquí, aquí, aquí está tu problema. Y si no hacemos esto te vas a morir. ¿Qué quieres saber? ¿Ah? Yo quiero la verdad. Tampoco quiero que me asusten con una mentira. ¿Verdad? Yo quiero la verdad. Y hay momentos que Dios manda algo a nuestra vida para ayudarnos y lo ignoramos. No ignores el dolor. El dolor es el camino a la sanación. Por favor. Recuerda. Si Dios pudiera haber manejado ese problema, sin usted no te hubiese causado ese dolor. Pero Dios sabe que es necesario para sanarte. ¿Ok? Nos negamos a la realidad. Me encanta Mateo 9.12. Por favor, miren. Miren Mateo. Mateo 9.12. Mateo 9.12. Oh wow, ya tengo que terminar. Mateo 9.12. En casa, en YouTube, en Facebook. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones. Nosotros estamos en la comunidad de Chicago. Cuando quieran, vengan. Gente me invita a ir a sus pueblos. Ustedes díganme a mí. Quien quiera organizar un evento gratis, es mándenme un correo electrónico a pastor, pastor arroba casa de gracia punto net. Iré a cualquier lugar en Latinoamérica donde sea el evento gratis y la gente pueda venir de una manera masiva donde no tengan que cobrar. Si tengan, si tienen que cobrar, no voy. Si es gratis, sí voy. Yo pago mi pasaje, mi hospedaje. Me quedo con tu tía comiendo frijoles o lo que coman en ese país. Quien quiera organizar el evento y me presente algo, yo voy. Ok, vamos a regresar ahora acá a la palabra de Dios. ¿Y qué dice acá? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué me dejan ir al comercial? Ay, de veras ustedes no me ayudan. Miren Mateo 9.12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Les quiero hacer una pregunta, cuando Dios encontró a mi mamá, ¿mi mamá estaba sana o estaba enferma? Estaba enferma. Cuando Dios te encontró a ti, ¿cómo estabas? Y después a veces nos descarriamos y ¿qué causó que regresáramos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está? Veo a Milton Román allá atrás. Milton, ¿cuántos años oró por ti tu mamá, Milton? Veinticinco años, oró su mamá por Milton. Y después Milton empezó a venir a la iglesia y trajo a un amigo, y su amigo un día me preguntó, dice, ¿qué le hicieron a Milton? Dicen, le dije, yo no le hice nada a Milton, ¿no? Dice, ustedes han cambiado. Dice, yo ya ni reconozco a Milton. Ah, le dije, eso lo hizo Dios. Le dije, eso no lo hicimos nosotros. Y, pero él no estaba en un buen lugar de su vida. Y tuvo que cambiar. Voy a avergonzar a María, la esposa de Milton, ¿verdad? Te voy a avergonzar, María, no es para que todo el mundo, está bien, María aguanta, ¿no? María, ¿cuánto tiempo te, porque fue tu meta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te tomó para dejar el cigarrillo, María? Tres años le tomó a ella. Y ella batalló con eso. Le causaba dolor a ella. Al final, donde con la ayuda de Dios, ella pudo dejar el cigarrillo. Me recuerdo, estábamos en Israel. Milton me estaba recordando de la historia. Estamos en Israel, en la tierra prometida. Y María, se le terminaron los cigarros y yo ya no tenía para ofrecerle uno. Y ahí anda Milton, ¿no? En Israel, ¿no? Buscando. Y él tratando de esconderse de mí en Israel. Y después, en lo que él está pidiendo, el cigarrillo, ahí me aparezco yo. Y lo más me mira y dice, no, es para mí, es para María. Le voy a ver. Yo nunca le pedí a María que dejara de fumar. Ella sintió que es lo que Dios quería para la vida de ella. A ella le causaba dolor. Eso. Pero fue ese dolor. Fueron sus lágrimas. María una vez me estaba dando un testimonio. Me dijo, pastor, dice, fui a una reunión. Algunas mujeres estaban hablando. Ella me dijo. Yo le dije a las mujeres, bueno, yo le doy gracias a Dios. Dios me dio tiempo de sanar porque ustedes están hablando mal de esa señora en la iglesia. Pero dice, a mí me tomó mucho tiempo dejar de fumar. Y yo le doy gracias a Dios que Dios fue paciente conmigo. Y a todas. Ya después de eso ya no tenía nada que decir en la reunión. Tu dolor no es algo malo, es algo bueno. Es lo que Dios usa para sanarte. Es lo que Dios usa para ayudarte. Es lo que Dios usa para transformarte. Si estás en un lugar y no están felices donde se encuentran, platiquen, lloren, clamen a Dios, busquen cambio en Dios. No se queden pasivos. No se queden donde se encuentran. Acudan a Dios y la ayuda. So dice la palabra de Dios. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Salmo 119, 117. Salmo 119 es el capítulo de la Biblia más largo. Y les voy a leer el versículo. Dice así. Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? Si no hubiese sido humillado, no hubiese aprendido lo que ahora sé. Y eso es lo que les quiero dar esta noche. Hay cosas que jamás hubieses conocido para el bien, sin el dolor que Dios permitió en tu vida. Que ahora te ha ayudado. Man, I'm telling you. So, estas notas son nuevas. La semana pasada llegué a la mitad. Hoy he llegado a la mitad. So, a ver qué pasa la semana que viene, ¿ok? Porque tengo totalmente otro, es que tengo que cambiar de velocidad acá y no puedo. Aquí voy a empezar tal vez y a ver. No, ni sé. Es todo el tiempo que tenemos, ¿ok? El Señor es bueno con nosotros en darnos este tiempo en su palabra. Hablen. ¿Dónde he sentido dolor? ¿Dónde hay algo que Dios me está indicando? ¿Dónde se ha prendido ese foco que le puse tape y estoy ignorando? Y en vez de quejarnos del dolor, empieza a darle gracias a Dios porque es la herramienta que Dios está usando en tu vida para traerte a Él, ¿ok? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán, ¿qué? Y muchos de nosotros no estamos llorando suficiente y no estamos recibiendo la consolación. Que necesitamos, que solamente viene de Dios. Dios es tan, tan bueno con nosotros. Les quiero confesar, yo soy bien, ¿puedo usar la palabra soy bien llorón? Yeah, is that good? Yeah. Yo lloro fácil. Yo por cualquier cosilla lloro. Pero ¿sabes qué? Te puedo decir también, he recibido mucha consolación de Dios. ¿Quién se identifica conmigo? Todas las mujeres. Gracias, gracias a todas las mujeres el día de hoy. Muchas gracias por no dejar al pastor, por no dejar al pastor solo, el pastor que llora solo. Hey amigos, en YouTube, en Facebook, gracias por darnos de su miércoles. Entonces, compartan para recibir, le pueden poner me gusta, algo más en español ahí, see first, ver primero y así cuando estemos en vivo. Los domingos estamos en vivo a las 10 y 12 y todos los miércoles a las 7 y 15. También en YouTube, nos pueden buscar ahí. Registrarse en todos esos canales es gratis, les invitamos. Compartan este mensaje una vez más antes de ir a dormir, así tus amigos lo pueden mirar. ¿Ok? Bendiciones a ustedes, ¿por qué no oramos juntos esta noche? Y después, Padre gracias, usted es bueno conmigo. Gracias por el dolor. Gracias por el dolor. Gracias por el dolor. Gracias por darnos el privilegio de llorar en tu presencia y tener la confianza que usted traerá consolación. Denos un corazón tierno, no un corazón duro. Denos gente con muchas lágrimas para que reciban mucha consolación. En el nombre de Cristo. Todos decimos, amén. Ok, gracias, gracias. Hola a todos y muchas gracias por tomar de su tiempo para escuchar de la palabra de Dios. Ahora quiero invitar a todos a que nos puedan acompañar en mi página exclusiva, fredideanda.com, donde hay para ustedes materiales completamente gratis para su salud emocional, su salud espiritual y para ayudar a los matrimonios. Todos los recursos, ustedes se pueden registrar, nunca les cobraremos nada. También les quiero pedir un último favor. Considerarían, después de que vayan a fredideanda.com, orar referente a una donación para apoyar nuestro ministerio. Pero solo donen si es Dios quien te lo pide. Bendiciones y los esperamos en fredideanda.com.